hola bienvenidos una vez más a copones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy el lunes octubre 21 si no estás suscrito a mi canal si es la primera vez viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos y bueno me encuentro aquí en la tienda de walcreens recuerda que las ofertas comenzaron octubre 20 y terminarán octubre 26 ok tenemos promoción en coca-cola si ustedes necesitan refrescos estos de la coca-cola fanta fanta estos con sprite la oferta dice compras dos por nueve dólares y 99 centavos obtén dos gratis así que vas a agarrar cuatro pero solamente vas a pagar por dos que serían 19 dólares y 98 centavos por dos llevas cuatro puedes mezclarla pero lo que hace un poquito mejor esta compra es que tenemos un rembolso ni bota y a mí me lo resetearon porque yo había hecho la compra de las cocas en donde fue en dólar general entonces vamos a escanearlo en la aplicación de bota si no cuentas con la aplicación y bota en el primer comentario de este vídeo te voy a dejar el enlace para que te la descargues y yo te lo agradecería mucho que utilizaras mi código o mi enlace de referencia ahora sí que la aplicación de y bota va a depender mucho porque en otra cuenta yo lo tengo creo que de un dólar cuando compras dos y en esta cuenta yo lo tengo de un dólar miren ahí está un dólar límite de cinco límite de cinco ok y también hay para el spray el die cog nada más de never sealed y fanta ahí está fanta también está dependiendo los que ustedes quieran agarrar para todas es límite de cinco entonces van a ser 19 dólares y 98 centavos porque están a 9 dólares y 99 centavos por dos te vas a llevar cuatro vas a pagar 19.98 puedes pagar con puntos con store cupón puedes pasar pasa súper bien ok de las que estamos agarrando de las toallas femeninas pasa súper bien pero de los 19.98 vas como estás llevando cuatro y bota te va a reembolsar cuatro dólares entonces nos regresaría cuatro dólares quedándote las cuatro cajas por 15 dólares y 98 centavos dividido entre las cuatro a tres dólares y 99 centavos cada una tres dólares y 99 centavos una oferta súper sencillita recuerda que este precio es antes del impuesto sobre la botella si en tu estado te cobran el impuesto sobre la botella pues es antes del impuesto sobre la botella y antes de los taxes ok muy importante porque pues ya con eso se hace un poquito más de dinero desafortunadamente pero bueno esta es la oferta que les quería compartir de las coca-cola si es que a ustedes les interesa súper súper bien está buenísima pero si no quieren coca-cola ahí está esta oferta del canada dry estas están a tres por a 13 dólares junto con el doctor pepper y si junto con el doctor pepper miren estas también entran las pepsis nada más que estas no hay reembolso ni bota también entran en la compras dos te dan dos gratis pepsi montandue y esta ginger ginger el de esta marca y lo que son doctor pepper y canada dry están a tres por 13.99 y cuánto te quedaría tres por 13.99 13.99 entre tres a cuatro dólares y 66 centavos cada uno antes de los taxes y antes del impuesto sobre la botella tenemos la promoción esta de los down esto es cuatro por 16 si tienen un store cupón que nos están dando por las toallas femeninas lo pueden utilizar aquí nada más que mucho cuidado porque solamente el platino es el que entra en la promoción cuatro por 16 el regular no ni el de manzana y los pequeñitos platinos que están a cuatro por 16 son los únicos que están entrando en la promoción de igual manera los down power wash cuatro por 16 por si a ustedes les interesa aprovechar esta oferta recuerda que su precio regular es seis dólares y 99 centavos pero es solamente el platino que entra en la promoción de cuatro por 16 mira el cascada también entran los cascada y los productos de febris estos que son dobles cuatro por 16 por si les gusta este quisieran aprovechar esta compra recuerda que pueden pagar con puntos no nos están regresando nada puedes pagar con puntos o con store cupón que estamos recibiendo de las toallas femeninas esa oferta ya te la compartí el día de ayer otra oferta que ya ha estado vigente por mucho tiempo es la oferta de airwik estos están con el 6 dólares a 6 dólares y 99 centavos presión especial pero está entran en una promoción gastas 15 te estarán dando tres junto con este también airwik lavander esencial mest su precio regular de 17 49 está por 12 49 y cuando costas 15 te estarán dando catalina de 3 dólares hay un cupón digital de 6 dólares para este para los demás no veo ningún cupón digital como para por ejemplo este o el la hizo y también está el hizo un desinfectante para ropa pero este si ustedes la quisieran agregar agregar en este grande para este tenemos un cupón digital disponible de a 6 dólares que en un momento te lo muestro miren 6 dólares ahí está ahí está 6 dólares en la compra de uno entonces ustedes estarán agarrando 12 49 más este uno de 6 99 porque no veo que otro tenga cupón o este también está un poquito cara la la oferta si tienen este puntos pues podrían rolar puntos pero no utilicen una store cupón porque recuerden que es una oferta de gastas dos casas 15 perdón gastas 15 te estarán dando 3 dólares entonces serían 12 49 más 6 dólares y 99 centavos del airwik no tengo ningún cupón del airwik quitaremos 6 dólares del cupón del del kit ese solamente sería un cupón de 6 dólares pagaríamos 13 48 pero nos regresan catalina de 3 por gastar más de 15 dólares quedándonos los dos productos por 10 dólares y 48 centavos dividido entre los dos a 5 dólares y 24 centavos la verdad me se me hace súper carísimo cada uno por 5 dólares y 24 centavos pero si tienen catalinas que se están expirando recuerden que esas catalinas del png que nos estuvieron dando se expiran súper rápido si quieren una opción esta sería una opción aquí arrasaron con el error del sistema del amer amer el domingo en la madrugada pero si ustedes llegan a encontrar si ustedes les interesan estos productos están a 7 dólares y 49 centavos pero cuando compras uno te estarán regalando dos vas a pagar 7 49 por tres pero hay un cupón digital disponible de unos un dólar y 50 centavos en la compra de tres que se ve así entonces van a ser 7 dólares y 49 centavos por los tres descontamos un cupón de un dólar y 50 centavos vas a pagar 5 99 o un dólar y 99 centavos cada uno antes de los taches que básicamente es el mismo precio que después lo ponen un dólar y 99 centavos pero aquí si aprovecharon el error del sistema el lunes de la madrugada ya no hay nada y también tenemos esta oferta de purets por si ustedes les interesa este no sé utilizar un store cupón estos están a 8 dólares y 99 centavos compras uno llévate dos gratis así que vas a agarrar 3 vas a pagar 8 99 cada uno te estará quedando por 2 dólares y 99 centavos los productos de snaggle están con el precio de 3 dólares y 99 centavos esta semana para estos tenemos un cupón digital disponible de 3 dólares en la compra de dos que se ve así no nos están regresando nada pero vas a estar agarrando dos serían 7 dólares y 98 centavos menos el cupón de 3 vas a pagar 4 dólares y 98 dividido entre los 2 a 2 dólares y 49 centavos cada uno antes de los taches si nos han gustado sus cupones hitos de los papeles cat estos están a 5 dólares puede ser este papel higiénico o el papel servilleta que es este que tiene cuatro rollos están a 5 dólares para estos tenemos dos cupones digitales disponibles un cupón ibc que es de un dólar y 25 centavos un dólar 25 centavos en la compra de uno se recuerda que se va a aplicar a todos los productos que tú lleves y un cupón de 3 dólares en la compra de dos vas a estar agarrando dos productos serían 10 dólares menos los cupones vas a pagar a 5 50 a menos el cupón que serían 5 50 perdón vas a pagar 4 50 dividido entre los dos a 2 dólares y 25 centavos cada uno recuerda que este es un cupón ibc afecta a nuestro total y se va a aplicar a los productos que tú lleves y este es un cupón manufacturero se juntan ok no se quiere a esta ese es un cupón manufacturero y cupón ibc tenemos en promoción los agoncitos ivory estos son a cuatro dólares y 79 centavos compras uno el segunda a mitad de precio pero cuando compras dos te estarán dando una catalina de dos dólares así que van a pasar agarrando dos por siete dólares y 98 centavos recibes catalina de todos quedándote los productos por cinco dólares y 18 centavos dividido entre los dos cada uno te quedarían por dos dólares y 59 centavos puedes pagar con puntos hasta con una store cupón este recuerden que ayer yo les hice la oferta de estos productos de lads me quedaron estaban por cuatro nueve dólares y 99 centavos en liquidación en mi tienda aquí no hay en esta tienda pero subí mi recibo a la aplicación de factory world así que quedan mucho mejor porque están a cuatro dólares y 99 centavos menos el cupón de 7 50 vas a estar pagando dos dólares y 48 centavos o un dólar y 24 centavos pero la aplicación de factory words me reembolso dos dólares no todas las cuentas tienen este este reembolso quedándome los dos productos por a 49 centavos o 24 centavos cada uno antes de los taches así que revisen si tienen ese reembolso en su aplicación de fetch reward si todavía conservan los cupones de cuatro dólares de cress en la compra de uno recuerden que se se está pegando solamente a esta pasta que es que cuesta cinco dólares a esta que aquí ya no hay aquí ya se las acabaron solamente se le está pegando a esa de cinco dólares y este cepillo también tenemos un cupón de tres dólares en la compra de uno la promoción de estos productos es compras tres te estarán dando cinco están a cinco dólares ok contentos ok ahí está nada más que aquí ya no hay está nos van a agarrar tres serían quince dólares descontaremos estos cupones hay perdón descontaremos cupón de cuatro y cupón de tres y es que todavía los tienen el cepillo aquí yo no lo encuentro en esta tienda es un cepillo doble que estuvimos agarrando la semana pasada pero aquí en esta tienda no lo no lo encuentro así que serían quince menos cupón de tres de tres y cuatro serían siete dólares en cupones quince menos siete dólares en cupones vas a pagar ocho pero recibes catalina de de cinco por comprar los tres te quedan por tres dólares los productos dividido entre los tres como nos estamos llevando tres a un dólar cada uno pero bueno aquí no hay de esos productos así que espero que ustedes la puedan realizar y recuerden que sigue la oferta de colgate si no se han terminado los cupones esos cupones están desde la semana pasada recuerden que no nos pusieron muchos cupones esta semana pero si todavía tienen esos cupones pueden rolar sus catalinas pagar con store cupón hacen la oferta de las toallas femeninas pagan con el store cupón y ahí está dos dólares para cada uno para los cepillos dos dólares para las pastas serían nueve dólares en producto menos cuatro dólares en cupones paga cinco pero recibes cuatro dólares registrar y words es imprime súper bien yo ya hice esta oferta te quedan al final por un dólar o 50 centavos cada uno y puedes rolar tus catalinas tu store cupón